Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvieron a Ana Patiño López, exesposa de Servando Gómez Latuta, cuando viajaba a bordo de un vehículo con número de serie presuntamente remarcado y tenía en su poder recursos económicos de probable procedencia ilícita. La mujer de 46 años de edad fue detenida aproximadamente a las 27.20 horas en el kilómetro 5,600 de la carretera de Cota Morelia a Aeropuerto en los momentos en que se desplazaba a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen o pasada con dirección hacia el entronque de la autopista occidente México-Gualajana. Dicha unidad presentaba irregularidades en su número de serie. En un mensaje a los medios de comunicación, el primer abogado de Michoacán dijo que Ana Patiño intentó sobornar a los policías con 200 mil pesos para que no la detuvieran. Cabe hacer mención que al ser informada que sería trasladada a la autoridad ministerial, Patiño López ofreció a los policías la entrega del dinero en su poder a cambio de evitar ser detenida. Al momento de su detención, la mujer tenía en su poder una fuerte suma de dinero, medicamento controlado y varios teléfonos celulares. Fueron asegurados 119 mil 600 pesos en moneda nacional y 6 mil 350 dólares americanos, así como equipo de cómputo, fotográfico, además de seis equipos de comunicación y cinco cacas de medicamento controlado denominado Rivo Triunfo. Ana Patiño fue puesta a disposición de las autoridades competentes por los delitos de adquisición o posesión de objetos robados o de procedencia ilegal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, y se envió un desgrose a la PGR para lo que se refiere a delitos contra la salud en su modalidad de posesión de psicotrópicos, a efecto de que se realizan las investigaciones en lo que corresponde a la materia de delincuencia organizada. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.